Saludos y bendiciones. Bienvenidos a esta sección Conozca al Autor, auspiciado por Editorial Clear, en conjunto con HarperCollin Christian Publishing, empresa que recoge los sellos de Editorial Vida y Grupo Nelson. Yo soy Richard Silver, conductor de este programa, y para mí es un honor, un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes a través de esta red social en esta sección Conozca al Autor. En la tarde de hoy, o en el día de hoy, tenemos un programa muy especial, y estamos muy contentos de tener una persona que en una trayectoria muy grande como autor y como biblista, y es el doctor Alfonso Ropero. Y estaremos hablando de su libro Historia de la filosofía y su relación con la teología. Historia de la filosofía y su relación con la teología. Este libro ha salido al mercado hace apenas unos meses, y por favor, escríbanos su comentario, de dónde nos ve, de dónde nos escucha, ciudad, país. Queremos saludarle. Usted puede escribir su pregunta aquí en los comentarios, y por favor, que tenga que ver con historia y filosofía con relación a la teología. Y si da el tiempo, estaremos dándole paso a su pregunta. Así que sin más preámbulos, señor director, por favor, poner en pantalla al invitado, al doctor Alfonso Ropero. Saludos, doctor Alfonso. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Y gracias. Muy bien, gracias. Aquí estupendamente. Qué bien, gracias. Estupendado con esta entrevista. Gracias, gracias por acompañarnos. Llevaba meses deseoso, le confieso, de entrevistarle, de tenerle aquí, y me ha parecido que este libro, Historia de la filosofía y su relación con la teología, pues nos ha unido. Para poder hablar con la audiencia un rato, lo conozca usted. Puede ser que alguien a usted no lo conozca todavía como autor, Alfonso, pero también hay amigos que han seguido su trayectoria en los diferentes libros y biblias que usted ha participado con Editorial Client. Y le pregunto, doctor Alfonso, ¿en qué ha estado usted ocupado últimamente? ¿Qué ha estado haciendo? ¿En qué ha estado trabajando? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, brevemente, soy una persona muy inquieta porque tengo muchas cosas todavía que no entiendo y estoy muy ocupado con temas de ciencia. La filosofía me sigue interesando y le dedico tiempo, pero quería aclararme, ahora que estoy ya casi en determinado aspecto de mi vida, aclararme temas relativos al darwinismo, al neodarwinismo, inteligencia, diseño inteligente o no, evolución teísta. Ahora, y estoy tratando de leer más que nada actualmente, hasta estoy con la física cuántica tratando de entender un poco la realidad, porque de eso es de lo que se trata. Y a la vez estoy trabajando en una Biblia en donde trato el trasfondo cultural, religioso, histórico y político del momento en el que se fueron redactando los distintos libros. Así que estoy bastante ocupado y más pensando, bueno, que el tiempo va muy rápido, no tengo tantos años ya por delante y estoy, bueno, pues gozando, gozando y poder dedicarme a tiempo completo a estos temas sin distracciones. Solamente el estudio y la reflexión de estas cuestiones. Y bueno saber que usted está activo y que todavía va a contribuir aún más, pues, a la literatura. Eso espero, si Dios quiere y me daño. Tengo temas que hasta aquí no he tratado por obligaciones que he tenido, laborales, pero sí, tengo muchos temas no solo de filosofía. Creo que hoy el reto mayor que tiene la fe, al fin y al cabo, estamos hablando entre cristianos, entre creyentes, el reto para mí actual más candente y casi más urgente es la ciencia, ¿no? Lo que no solamente la ciencia evolutiva, sino todas las ramas de la ciencia que están constantemente progresando, no solo tampoco la física cuántica que viene ya de hace muchos años, pero sí las neurociencias que suponen un reto para entender al ser humano por qué tenemos fe o creencias, por qué tenemos ideas, el llamado transhumanismo. Son retos que hay que dar sin una respuesta, por lo menos entenderlos, a la luz de que las nuevas generaciones se van a enfrentar a esas cuestiones. Los que ya tenemos ciertos años, pues bueno, ya son temas un poco que no nos pillan tan de frente, pero hay que ser honestos que no podemos estar de espaldas a lo que se está haciendo en el mundo académico, en el mundo intelectual. Y no solo ya por el hecho de saber, es un hecho que a mí personalmente es que me inquieta como persona, ya como estudioso, y no por saber más que otros, simplemente porque como cristiano y a la vez como persona interesada en todos los aspectos de la realidad, pues me gustaría tener una idea verídica y no solamente de huidas de estas cuestiones y estos temas. Claro, claro que sí, claro que sí. Y le agradezco este libro. Sé que es como una reedición, un relanzamiento de una obra anterior. Es una pregunta que me hacen muchas personas. Si este libro... A mí me gusta más esta portada. Yo lo voy a hacer sincero. Tengo que ser un buen vendedor también, pero a mí me gusta más esta portada. Me llama la atención y no es un tema que era mi lectura predilecta y de un tiempo acá, como usted acaba de decir, la curiosidad, el interés de saber temas que no dominaba, pues me ha obligado a estar dándole lectura a estos temas de la filosofía. ¿Qué le motivó en su momento, Don Ropero, escribir este libro y que se haya relanzado por Editorial Clia nuevamente? Sí. Este es un libro que se llamó primeramente Introducción a la filosofía. No era lo más correcto, ya que el libro no es una introducción a la filosofía en sí mismo y si lo es, es introducción a la filosofía en relación con la teología. Pero bueno, por temas comerciales o no sé qué, se le puso ese título. Ha tenido muy buen recorrido en todos los países que he ido. Soy más que nada conocido por este libro. Ahora se ha reeditado, o sea, se ha reeditado varias veces, pero se ha vuelto a lanzar con esta portada, que estoy de acuerdo contigo, es mucho más bonita y es mucho más real respecto, o sea, al contenido. Expresa mejor el contenido cara al comprador, pero si ya tienen la introducción a la filosofía, que no lo compren, porque es lo mismo. Lo único que varía es el prólogo, que lo hace otra persona. Me hubiera gustado revisarlo, pero cuando empecé, esto hace ya veintitantos años que lo escribí, tenía que haber cambiado tanto, hubiera salido un libro mucho más técnico, pero lo hubiera perdido ese fervor con el que lo escribí. Y de ahí viene la idea de la motivación. Libros de historia de la filosofía los hay a cientos. Yo mismo tengo un montón de libros de la filosofía por distintos autores, ya que cada cual tiene su perspectiva, su punto de vista. Y no es lo mismo leer la historia de la filosofía de Bertrand Russell que de leer la de Julián Marías, por decir, un autor español o de Frater Mora o de algún autor de Hispanoamérica, surgió como una preocupación pastoral. Y aparte de personal, la época que yo escribí esta obra, yo era pastor de una iglesia y la filosofía me ha interesado desde la juventud. Siempre he tenido una inquietud por los griegos desde niño, por ciertas circunstancias, y he tenido amigos que hoy son profesores universitarios. En mi caso no soy profesor, he sido pastor y luego editor. La filosofía, de hecho, es una vocación, no es una cosa por saber, no es un entretenimiento, es algo a lo que hay que dedicar la vida. Yo me hubiera gustado hacerlo, pero bueno, la vida vino como ha venido y Dios lo sabrá el por qué. Pero nunca he dejado de estar al tanto de la filosofía y en mis primeros contactos yo me convertí entre los 17 y 18 años al Evangelio. Antes de eso, pues, era un católico nominal, solo de nombre, no iba a la iglesia. Y prácticamente ateo o agnóstico. En una España donde el creer en Dios era lo habitual porque era el llamado nacionalcatolicismo. Estoy hablando del año 1974. Y ya entonces las primeras lecturas en respuesta a ese ambiente nacionalcatólico era la filosofía, la única herramienta que nos presentaba una perspectiva nueva. Y recuerdo perfectamente la lectura de los libros de Voltaire, que era un hombre bastante escéptico y crítico de la religión. Y en ese ambiente, pues, fui leyendo ya a otros autores y al famoso, que se hizo muy famoso, el libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Al hacerme cristiano, quise seguir con esta inquietud filosófica para dar una respuesta a mis amigos, que estaban ya estudiando la carrera de filosofía, pero no eran creyentes. Y yo quería mostrarles que el cristianismo tiene también un papel importante, juega un papel crucial en el tema de la fe y la razón. En el tema de la razón filosófica, de la investigación, de la lógica, de las últimas preguntas, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cosas así, ¿no? Que es la ética, que es otra de las ramas de la filosofía, la hermenéutica. Y eso, y en esa época descubrí a, claro, a muchos autores. Kikergal, que fue un gran cristiano, y aunque escribía de una manera muy polémica, y ya siendo pastor, pues veía que a los jóvenes que iban al instituto, en donde en esa época, al bachiller, hoy no lo sé cómo está la cosa, se daban clases de filosofía en general, ¿no? Muy elemental, pero sí que quedaban un poco inquietos con las ideas que ahí se estaban diciendo, y sobre todo, si era compatible la fe con la razón o no. Y yo sé, en nuestro ambiente cristiano, hay una especie de menosprecio, no voy a decir rechazo total, pero sí hay un menosprecio de la filosofía y un temor. Más que menosprecio, hay temor. Temor a que la mucha lectura de filosofía, pues te aparten de la fe. En mi caso concreto, antes de dedicarme al pastorado, pues sí, los pastores siempre venían a casa y les preocupaba que mi biblioteca iba aumentando con autores filósofos o filosóficos y tenían miedo a que yo perdiera la fe. Esto hace ya 40 años y aún sigo. Pero bueno, tenían ese miedo. Entonces, cuando yo llegué a pastor, con este bagaje, pues yo quería quitar o mostrar que no hay por qué temer a la filosofía. De hecho, en la filosofía no hay una filosofía, hay muchas filosofías, según el filósofo. La filosofía es una manera de interpretar las realidades de la razón con las herramientas de la lógica, de la epistemología, de la hermenéutica y incluso de las ciencias. Bien, nosotros creemos que la fe no tiene nada que temer a la razón. Luego, la filosofía, si decimos que nos puede hacer perder la fe, es como si quisiéramos ocultar que hay algo en nosotros que no es auténtico, que no es verdadero. Y nosotros, según Jesucristo, él es la verdad, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. Dice que la Escritura es la verdad. Tu palabra es verdad. Luego, si la Biblia es la verdad, no tiene que tener miedo a la investigación filosófica que realmente lo que intentan es analizar el último fundamento de las cosas, la realidad del ser, la realidad de lo que nos rodea. Y por eso escribí esta historia de la filosofía en relación a la teología, en que primero escribí filosofía y cristianismo, mostrando que son compatibles. Para mí fue un libro muy importante, este fue mucho más teórico, más técnico. Este nuevo, este que ahora sale, es más de divulgación, es un recorrido por toda la historia de la filosofía, comenzando por los presocráticos, es decir, los filósofos anteriores a Sócrates, anteriores a lo que es la filosofía griega fuerte, que es Platón, que es Aristóteles, y después vendrán los estoicos y vendrán todos los grupos de filósofos que ha habido antes del cristianismo y después del cristianismo. Y hacer ver cómo incluso los griegos y hoy día los filósofos modernos están dedicando mucho espacio a las raíces religiosas de la filosofía, aunque la filosofía empieza como una respuesta no tanto a la religión como al mito. Hay una ruptura de la filosofía, rompe con la mitología antigua, y el cristianismo en eso está también en contra. La filosofía cristiana empezó más bien contra la idolatría, es otra manera casi paralela. Nosotros no tenemos nada que ver con mitos, nosotros tenemos que ver con unos hechos, decimos que la fe cristiana es una fe histórica, la fe que se manifiesta en un personaje que es Jesucristo, que vive en un momento concreto, y del cual tenemos noticias y tiene un mensaje que es posible de elevarlo a la categoría de filosofía, por lo menos de filosofía ética, de la rama de la ética. Bien, entonces en este libro hago ver cómo, primero, un aspecto importante es que la filosofía obedece a una inquietud, como he dicho antes, personal, y cada libro y cada autor, cuando escribe algo, está dando de sí, de un modo biográfico, se está desnudando ante el lector. Y según seamos nosotros, así sale nuestra obra, ¿no? Pero quiero mostrar que la teología nunca ha faltado, ni en los griegos, ni naturalmente en los cristianos. ¿Por qué el cristianismo tarda un poco en entrar a la filosofía? Bueno, al principio el cristianismo no pretendía ser una filosofía, ni lo es. Es un, ni siquiera una religión nueva. Es un anuncio de que ha venido una nueva realidad, el reino de Dios, y que este reino de Dios se concreta en la persona de Jesucristo. Él representa lo mejor del reino de Dios, y es un camino, pues, de una vida más plena de comunión con Dios. Un camino de redención, un camino de salvación, pero en el siglo ya segundo, digamos que todavía viviendo el último de los apóstoles, ocurre algo sorprendente, y es que algunos filósofos vienen a la fe. No hay misioneros que han llegado a ello. El único, el precursor de los pastores que buscan a los filósofos es San Pablo, y no lo hizo a propósito. Él estaba en la plaza, que es donde se reúne la gente, en el ágora, en la de Atenas. Atenas es, entonces, un emblema de la sabiduría griega, ¿no? El emporio del saber helénico, aunque en esa época Alejandría le hacía la competencia. Alejandría está en Egipto, y Alejandría es donde había mayor fermento filosófico y científico, lo que sea. Pablo está en la plaza, está predicando, y vienen unos griegos, ¿eh? Unos griegos que eran del grupo de los epicúreos y del otro grupo que se me dio de la cabeza, y le dicen, mira, vas a venir arriba al aerópago, que era allí una colina donde se reunían la gente intelectual, por decirlo en esos términos, y fíjense en el detalle, ¿eh? Pablo no le predicó directamente a los griegos, a los filósofos que estaban en la plaza. Cuando alguien sale a predicar, con el micrófono en la mano, ellos lo he hecho en un parque, y el que se detenga, pues a ese que le predicas el evangelio. ¿No fue lo intencionado, entonces, doctor? El palón es que le interrumpas. ¿Cómo dices? Lo que hizo Pablo no fue con la intención de atraer filósofos. No, eso es lo que hay que tener en cuenta. En que la iglesia no buscaba al filósofo, fue todo lo contrario. Los filósofos, para que veamos que no son enemigos de la fe, por su interés de curiosidad de saber, dijeron, bueno, a ver qué ellos entendían en Pablo, bueno, un palabrero. Pero aún así le dieron la oportunidad de que sus palabras fuesen escuchadas por una audiencia preparada, que iba a juzgarlo, pero que a la vez iba a estar atento. Y Pablo no rehuyó el desafío. Otro hubiera dicho no sé qué, pero él se fue allá arriba, a la colina de Ares, el aerópago. Y, bueno, la gente le parece ser que le escuchó muy atento hasta que habló de la resurrección de los muertos. Algo que los griegos no podían concebir, pero es normal. A nosotros... Era algo tan novedoso. Y dicen, hay gente, un filósofo muy famoso estadounidense, cristiano Cornelio Van Til, que fue un fracaso en la sermón de Pablo y que nosotros no tenemos que intentar predicar a los filósofos porque Pablo después está como, digamos, arrepentido de esa obra y por eso dice que la sabiduría del mundo es locura para Dios. Pero no es así. Ese texto que él usa no está relacionado con su experiencia. ¿Por qué? Primero, que en un sermón dado allá que esa clase intelectual dice que se convierte Dionisio, que era uno de los principales de la comisión esta de intelectuales y varias mujeres. Ya quisiéramos nosotros dar una charla en la universidad y que el decano o alguno de los profesores se convierta y alguna profesora. No es un fracaso. Es lo que ocurre cuando uno predica. Por ejemplo, hay 5.000 personas, no se convierten los 5.000, se convierte en un porcentaje pequeño, aparte de que muchos ya se han convertido, lo que voy. El dato es este retener. Fue la filosofía y la que lo buscó. Y el primer converso es un tal Justino Martín. Él es un filósofo que conoce todas las escuelas filosóficas e igual tropieza con un anciano y el anciano le habla de sus cosas. Era creyente. Justino no lo sabía, pero le impresionó lo que este hombre le estaba diciendo de Dios, el Dios único, el Dios verdadero, incluso de la vida eterna, de la esperanza en el más allá. Pero el anciano pues se marchó y Justino se quedó con esa ganar de saber, se convierte y la prueba de que es una conversión sincero, Justino pasa a la historia como Justino mártir. Porque él abre una escuela, él era filósofo, y abre una escuela de filosofía, pero cristiana. Y empieza a tener mucho éxito. Esto está demostrado, o sea, esto es histórico, no lo estamos inventando. Empieza a recibir muchos alumnos, y en esa época no había universidades, era el alumno el que buscaba al maestro, al que más le caía bien, no es que tenías que ir al colegio que te tocaba. Y había al lado otro filósofo en esa misma calle que empezó a sentir celos de que él estaba perdiendo alumnos por culpa de Justino. Y entonces lo denunció a las autoridades, porque sabía que era cristiano. Y en esa época, a principios del siglo II, el solo nombre cristiano ya era motivo de condena. Y así fue. Justino, en lugar de renegar los tribunos, viendo que era un hombre de cultura, mira, tributa a los dioses, reniega de tu fe, ¿para qué vas a perder tu vida? Ir en contra de lo que tú has aprendido. Tú luego sigues si quieres, digamos, en tu conciencia, manteniendo tu fe, pero no la divulgues. Y él no renunció. Él dijo que no iba a ser infiel y por eso pagó con su vida. Él murió. Es decir, no como filósofo le buscó la vuelta, como decimos. A veces parece que los filósofos empiezan a especular. No hay especulación. Y luego me empiezan otros, un tal Panteno, que funda otro colegio de filosofía en Alejandría, ¿no? Que era la ciudad en aquella época era el foco de la cultura y de ahí viene Clemente de Alejandría, viene el Gran Orígenes y lo mismo pasa en Antioquía, que es otra ciudad importante, que es donde Pablo empieza el ministerio. El Pibernavé, desde Antioquía, se dirigen al mundo gentil y la escuela de Antioquía también contó con un buen número de pensadores. Luego están los llamados padres capadocios, que eran gente de la nobleza romana, que abandonan su vida aristocrática y quieren aprender lo que ellos llamaban, en esa época se comienza a hablar ya de la filosofía cristi, la filosofía cristiana. Esto fue en los primeros siglos. Luego se los hermosos y la iglesia supo por lo menos reaccionar y muchos de esos hombres pues llegaron a ser pastores y ser teólogos muy influyentes en el cristianismo y todavía ahí lo seguimos hablando de los de los Matanasio y de todos los capadocios, el mismo Agustín también era filósofo, en esa época se decían que eran lo que se estudiaba mayormente era la oratoria, cómo defender las ideas, pero eso incluía el idioma y las ideas. Él se conocía casi de memoria todo el tema de los griegos y fue uno de los que más ha contribuido a la teología. Entonces, en este libro todos estos datos se van poniendo para quitar ese miedo que hay en la filosofía y todavía en el siglo XX podía yo hablar de varios filósofos notables que se han convertido a la fe mediante en Italia un tal Armando Carlini, en Inglaterra el famoso Alistair Madgrave, hoy es un gran teólogo, pero era un hombre que estudió filosofía, que estudió física, biología y estaba en el escepticismo y llega a convertirse y así podríamos hablar en cada época nombres relevantes y siga viéndolo. El porcentaje de converso no es quizá tan alto como en otros sectores porque el filósofo es muy inquisitivo, el filósofo no hay que darle argumentos, hay que, tiene que entender, tiene que comprender y tiene que, bueno, pues como todos al final tiene que ser regenerado por el Espíritu de Dios, pero antes de eso en mi caso concreto yo tardé dos años en entender que el mensaje cristiano tenía algo que ver con mi vida, dos años de estudio y de diálogos, luego hay que tener más paciencia quizá, a otros filósofos habrá sido más fulminante esa conversión, yo ahí no lo sé y a eso obedece básicamente, no me voy a extender más, a eso basa el libro, por eso recorro todos los periodos y todos los filósofos más representativos y haciéndoles ver cómo o bien reaccionan contra la teología o al revés, la teología les sirve para desarrollar una filosofía más auténtica o más novedosa como por ejemplo en el siglo XX empieza un movimiento muy fuerte frente a las filosofías materialistas y anti-humanistas que se llama el personalismo de un francés Emmanuel Mounier que tiene hoy día seguidores en todo el mundo, universidades en toda Latinoamérica en España y era basándose en el concepto de la persona que es un concepto cristiano recordemos que nuestra teología de Dios es trinitaria y hablamos de tres personas y un solo Dios verdadero el concepto persona antes de los cristianos no tenía el sentido tan rico y pleno que lo llega a tener gracias a la teología al aplicárselo a Dios la persona como principio de individualidad y a la ver de comunión entonces todo eso ha tenido un recorrido o tiene hoy actualmente un recorrido filosófico tremendamente importante y valioso frente a una sociedad pues que muchas veces puede desviarse hacia un terreno peligroso para la vida humana luego eso es lo que quería mostrar en este libro gracias Alfonso creo que me responde ahí como 25 preguntas en una muchas gracias no no pero mire de lo que usted ha hablado me han surgido otras preguntas y los amigos en el chat han hecho algunos también preguntas esto está lleno hay mucha gente de diferentes países de latinoamericana diciendo que bueno que veo al doctor Alfonso Ropero mi autor favorito que bueno tener un autor cristiano entre nosotros y mucha gente le está mandando pues felicidades y están muy contentos de que haya sacado un tiempo y compartir con nosotros aquí para esta entrevista para los que hayan entrado tarde estamos conversando de este libro historia de la filosofía y su relación con la teología por el doctor y biblista Alfonso Ropero este libro tiene unas 532 páginas incluyendo su bibliografía está dividido en 10 secciones una de las preguntas que nos hace uno de los oyentes se llama Gastón Ruso y creo que usted la contestó ahora si el libro es como una introducción a la filosofía me parece que usted dijo que no que no era una introducción a la filosofía ¿verdad? no que no es que no es el mismo que antes que es el mismo que se llamaba introducción ok es una introducción histórica pero el libro el libro es una introducción a la filosofía porque la filosofía en sí podríamos tener una historia en 20 volúmenes es una introducción a la historia desde la perspectiva teológica o sea primero porque como he dicho antes toda teología y toda filosofía y todo lo que hacemos es biográfico hago una biografía de cada filósofo para situarlo en el momento la época que hizo y que pretendía y al final pues si él habló de Dios hay yo sé que mucha gente no tiene acceso a una gran biblioteca o le cuesta trabajo ir a bibliotecas públicas donde tampoco tienen las obras de filósofos lo bueno de este libro es que hay extractos muy grandes al final de cada autor de lo que ellos han dicho sobre el tema de Dios sea Hegel sea Kant sea Schopenhauer entonces yo todo eso he puesto una o dos páginas enteras de textos de ellos para evitar al lector a tener que buscar donde no puede encontrar luego hay una antología de textos incluido hay a la vez biográfica y no hay ni un solo periodo que haya dejado olvidado desde ya digo los socráticos o presocráticos hasta el siglo XX con el cual termina y eso le quería preguntar si el libro está dividido en un orden cronológico porque obviamente si veo que comienza con la filosofía de la patrística e incluye ya en el último capítulo a Paul Ricoeur a Paul Tillich ¿tiene un orden temático o es un orden cronológico del desarrollo de la filosofía? ¿cómo lo organizó? Sí exactamente es un orden cronológico es una historia por eso se llama historia ya que la filosofía ciertamente se puede traer por temas por disciplina como he dicho antes la filosofía se divide en varias ramas entre ellas está la filosofía ética está la hermenéutica está la analítica y todas estas en mi caso no es solamente ver las ideas principales de cada autor que han pasado a la historia porque aquí este va a ser o pretende ser y ha sido por lo que he visto algunos que lo leyeron el libro y son profesores en universidades y me permito mencionar a un chileno que hoy es una gran autoridad en filosofía Manfred Benson aunque su nombre es del norte de Europa pero él es hijo de misioneros allí en Chile y hoy es un profesor de la Universidad Nacional de Chile y un experto en la filosofía moderna en la filosofía de Kierkegaard y en otras en México también voy a mencionar a un buen amigo Mith Rain Contreras en donde él también ha escrito varios libros sobre Nietzsche y está siendo invitado por varias editoriales seculares y por la misma universidad nacional la que dé charlas de temas filosóficos sabiendo que él es positivamente cristiano y militante él es el Wesleyano y un hombre muy convencido de su fe pero a la vez un hombre preparado y todo empezó leyendo este libro llamado Introducción hoy Historia a la Filosofía lo cual a mí me honra y me alegra porque para eso está escrito el libro para incentivar el gusto la pasión por el saber y utilizarlo como una herramienta misionera en el sentido este de que queremos ganar los corazones pero también la mente de nuestro pueblo que queremos demostrar que para ser creyente no hay que eliminar el intelecto al revés la fe potencia nuestro intelecto de hecho los antiguos en la patrística decían creo para entender y por cuanto entiendo sigo o por cuanto creo sigo buscando más todavía comprender con más profundidad lo que ya creo es decir porque la fe no anula el gusto de saber la sabiduría última la verdad total está en Dios y nosotros percibimos de él una parte mínima y cada época histórica pues percibe un huacota un espacio que antes a lo mejor no había estado bien investigado quiero decir hubo siglos en donde el tema de la hermenéutica no cobró espacio en la filosofía en los últimos siglos a partir de la reforma pues la hermenéutica ha ocupado un papel muy importante la manera en que interpretamos otros textos antes no se analizaba y lo mismo el siglo XX por los temas de lingüística han cobrado un papel vital y los otros muchos problemas como han surgido incluso hay filosofías marxistas o hay filosofías materialistas que como hay filosofías de otro orden es decir es un la filosofía es algo vivo como es la teología la teología tampoco está quieta la teología hay sistemática dogmática ha habido teología de la liberación hasta teología de la revolución hay teología regenerativa teología teocrática bueno es un lo bueno de la vida que la vida cuando tratamos de comprender los problemas pues vemos que son muy complejos pero a la vez muy interesantes porque nos estimulan a ahondar y a enriquecernos con visiones nuestras y ajenas definitivamente yo es un reto tomar dos mil años de historia de cristianismo ponerlo todo sintetizarlo aquí me imagino que no no se le dio derecho fácil verdad poder organizar esta obra y tengo que hacer una pregunta a todos los invitados se le hace una pregunta caliente o difícil doctor pero no tenga miedo porque yo sé que usted la va a responder bien para las personas que no conocen bien qué relación tienen la filosofía con la teología verdad en la historia es la filosofía amiga enemiga del evangelio porque algunos no entienden la filosofía le toman miedo como obviamente no saben lo que es ¿no? ¿podría usted definir los conceptos nuevamente filosofía teología ¿por qué ambas van de la mano? sí lo más popular es que la filosofía es amor a la sabiduría es una pregunta por la realidad última por el ser de las cosas por la esencia de lo que existe y la teología quitando la redención la teología de la salvación también es una pregunta por la realidad última que creemos que es Dios pero este Dios no es tan fácil de entenderlo tenemos que usar nuestra lógica nuestra razón tenemos que usar nuestro intelecto y si ha habido miedo a la filosofía o hay es porque los filósofos más conocidos más famosos popularmente son los ateos por ejemplo el filósofo por excelencia más popular que más ha vendido y sigue vendiendo libros es Nietzsche Friedrich Nietzsche Nietzsche pues es un autor además escribe con mucha gracia mucha fuerza él estudió precisamente teología y se habla en el libro de él él era hijo de misioneros de pastores y quiso y quiso ser teólogo pero bueno llegó un momento que encuentra otra manera de ver la realidad y desarrolla otra teoría el superhombre pero ha sido un autor que ha tenido mucha escuela mucha gente ha aprendido de él le siguen y parece ser que y él bueno él habla tiene un libro sobre que se llama el anticristo yo no lo veo tan anticristiano como tan anticristianismo de determinada línea le pasa como a Kikergaard que en su idioma es Kikergaard pero bueno vamos a hablar como se escribe en castellano Kikergaard es un pensador que en mi juventud pasaba por ser un crítico del cristianismo y un hombre que es el llamado padre del existencialismo que fue la filosofía que yo más viví en mi juventud pues Sartre que también era ateo que también viene de familia protestante y creyentes Camus y otros autores fueron muy populares y eran normalmente o generalmente ateos pero en el caso de Kikergaard era un fue un caso extraordinario de hecho Francis Schaffer en su libro Huyendo de la Razón que es uno de los libros que ha perjudicado más a la filosofía porque para él toda la filosofía moderna es un huir de la razón bueno yo creo que ahí él no tenía razón otras cosas pero en este punto el que huía de la razón era él de hecho él nunca leía directamente a Kikergaard sino por lo que leía sobre él pero no al mismo Kikergaard Kikergaard era un cristiano de pies a cabeza que tenía un problema con los cristianos que se decían cristianos sin serlo entonces él no escribía con su nombre que hoy es tan famoso Kikergaard usaba pseudónimos y cuando quería escribir una obra que aparentemente no era cristiana ponía un nombre extraño otro distinto de los Mutscher uno de sus nombres era Clímaco que hacía referencia a un autor de la Edad Media y ya luego al final él quiere despertar interrogantes en la población donde él vivía en Dinamarca y no quiere darles de golpe su respuesta simplemente quiere vamos a decir desestabilizarlos quiere mostrarles por ejemplo el concepto de la angustia es un libro muy importante es un autor muy a veces revesado pero bello en su manera de decir las cosas la enfermedad mortal que fue uno para mí de los libros revelación es sobre el tema del pecado de la maldad humana y luego ya en su vida adulta ya empieza a dejar estas máscaras que utiliza para escribir y se utiliza su propio nombre o un nombre propio de cristianos donde habla directamente del cristianismo tiene un libro sobre las obras del amor basado en 1 Corintios 13 y ahí claramente dice una de las grandes frases de Kierkegaard siempre se dice Schaffer y otros que él creía la fe como un salto en el vacío bueno él no creía en saltos en el vacío lo tenía todo muy bien relleno de lógica y de dialéctica bueno la frase que es más impresionante para mí de Kierkegaard es que ser cristiano es atreverse a ser uno delante de Dios tal como eres sin máscaras sin caretas sin disfraces y esto y esto es una gran verdad que se aplica a aquellos que se llamaban cristianos como él dice dice yo soy un espía decía Kierkegaard soy un espía al servicio de Dios cuya misión es descubrir que se llaman muchos cristianos y no lo son y entonces claro eso a veces no se entendía porque se leían los aspectos más negativos lo mismo ocurre en el siglo XX en España hay un tal Fernando Sabater que ha escrito bastante en contra de la fe cristiana Gonzalo Puente Ojea y en cada país y se ignora al que mencioné antes Muñer se ignora en España Julián Marías a Xavier Zubire que han sido cerebros filosóficos de primera magnitud si hablamos de Latinoamérica también ha habido muy buenos filósofos y los hay en todas las universidades que son cristianos lo que pasa que no hacen ruido y entonces lo que queda en la imaginación popular es el que sale en la prensa porque claro en la prensa si un perro me muerde bueno es natural pues yo le muerdo a un perro salgo en todos los titulares eso no es lo normal pero hoy día hay convenciones internacionales de filósofos cristianos cada año se reúnen filósofos de todo el mundo para tener sus conferencias y compartir lo que cada uno está haciendo en su campo tanto en idiomas español como en idioma italiano como en idioma inglés luego el miedo se debe a esa ignorancia por eso escribí este libro que desde que lo escribí nadie ha vuelto hace 25 años que lo escribí y no lo he retocado porque si lo retojo es que hubiera salido un monstruo de muchas páginas y ahí está lo esencial de que hay muchos valores filosóficos y lo mismo es lo mismo que en teología no todas las teologías son tan buenas hay algunas que hay que tener cuidado lo mismo en filosofía pues según el filósofo coge una línea o coge otra y doctor si tuviese que usted reescribir el libro me imagino que dejó muchos filósofos fuera que quizás hubiese querido incluir tengo aquí una persona en la audiencia que me ha puesto la pregunta tres veces porque ha dejado un tal Schleiermacher fuera bueno no se ha quedado fuera perdona no nos ha quedado está en relación a Hegel en el caso de Schleiermacher que también un filósofo teólogo más muy serio hay un capítulo dedicado a él lo que pasa que lo pongo después de creo que de Hegel tendría que haberlo constante pero lo quería contrastar pero si está está ahí y ya yo estoy viendo por ejemplo aquí la parte cuatro un tema que yo soy totalmente ignorante la filosofía árabe Indy Alfarabi Avicenna después pone después pone en otra sección a Maimónides y la filosofía judía o sea que el libro es muy completo sí 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 cubre todo de hecho yo tenía a mi lado claro varias filosofías en muchos volúmenes mirando copiando claro algunas cosas que yo tenía que copiar en el sentido para contrastar y lo único que quizá podría hoy en este siglo XXI han surgido muchos nuevos filósofos aunque creo que Paul Ricoeur que se movió hace poco moderno y está ahí y otro más Plantinga también está ahí Plantinga es un filósofo reformado o calvinista y es uno de los mejores filósofos de la línea analítica no podía ser fuera Karl Barth aquí está también Karl Barth y Paul Tillich aunque no son filósofos que Álvar es una reacción a la filosofía Tillich es uno de los teólogos más filosóficos para mí es el más grande dentro del que si uno estudia filosofía tiene que leer a Paul Tillich él habla de Dios como el fundamento del ser habla en términos distintos que él tiene en cuenta que Tillich compartía cátedra con Heidegger o sea él no estaba él no está escribiendo para cualquiera está hablando para colegas universitarios pero sus conceptos son tremendamente importantes y en España a la vez e independientemente de Tillich había un hay un filósofo ya murió Xavier Zubiri que ha sido uno de los grandes y también habla a Dios como el fundamento último e impelente de la existencia o sea el fundamento que nos fundamenta que nos hace ser y nos impele nos da lo que Tillich muy bonito dice nos da el coraje de ser esta es la sección de materia mente y espíritu en la parte 9 aquí lo vi y veo que también un amuno que para mí fue una lectura mandatoria a la universidad yo tuve que leerme a Miguel y por poco terminó cuando leía un amuno pero es interesante todos estos autores que usted incluye aquí tremenda tremenda obra hay una pregunta del público ya estamos rayando el final entre las preguntas del público y las mías estoy tratando de unirlas todas verdad porque sabemos que tenemos el efecto del tiempo pero esta pregunta me parece interesante es de Joel y Parraguirre perdónenme si no lo pronuncio bien de Joel y Parraguirre nos pregunta cómo influyeron los filósofos griegos como Platón y Aristóteles en la comprensión de la naturaleza de Dios y su relación con el mundo en la filosofía y la teología cristiana ¿se puede responder eso corto? Difícil voy a responder positivo y negativamente el protestantismo que ha sido siempre muy enemigo de la de la razón de la filosofía Lutero decía que la razón es la prostituta del diablo una exageración aunque Lutero usaba expresiones muy provocativas el protestantismo siempre ha creído y a nivel popular eso ha calado mucho en mis días de estudiante de teología ocurría que que el pensamiento se llama griego ha pervertido y ha corrompido el pensamiento hebreo eso sigue no solo en los llamados judeo-mesiánicos sino en general el protestantismo ha creído que casi lo hebreo es más puro que hay que volver hay que volver a las fuentes y se cree que volver a las fuentes es volver a lo judaico como si el nuevo testamento no fueran las fuentes las fuentes es Jesucristo y el nuevo testamento está en griego y el nuevo testamento está pensando está en los llamados helenistas que aparecen en Hechos de los Apóstoles Esteban y los demás eran helenistas que hablaban griego aunque eran judíos y Pablo repito que estuvo en el mundo gentil y en el mundo griego bueno entonces hay esa corriente que no tiene recorrido esto no tiene sentido de ser una mala interpretación ¿dónde han surgido más filósofos ateos? en el campo protestante ¿por qué? porque la teología se desentendió de ellos y ellos pues llevaron su propia ruta y hicieron pues sus teologías filosofías muy racionalistas la iglesia católica nunca dejó de obligar a sus estudiantes que iban a ser teólogos de a la vez estudiar filosofía iba conjunto en los seminarios protestantes es muy raro estudiar filosofía juntas hoy actualmente sí antes no según que seminario entonces Roma sí ha dado a la luz muchos buenos teólogos filósofos no el protestantismo luego ese prejuicio ha perdurado aquí a lo mejor a algunos no les gusta pero creo que el mejor resumen que hay de esta lucha entre la fe y la razón y la encíclica de un papa de la iglesia católica les guste o no pero yo la recomiendo fe y razón fide es ratio creo que es de Juan Pablo II para mí es la condensación más exacta del problema que surgió en la antigüedad y que surge hoy en muy pocas páginas uno puede leer todo lo que necesita sobre esta polémica y darse cuenta que la iglesia cuando no rechazó la filosofía ni por ejemplo el tema de la trinidad si uno coge la biblia sola termina en las estrategias unitarias o testigos de Jehová que niegan la trinidad porque claro costó a la iglesia 300 años de discusiones el investigar que si somos monoteístas pero a la vez decimos que el padre es Dios el hijo es Dios el espíritu santo es Dios no son tres dioses son uno solo y tuvieron que inventarnos dos palabras entre ellas como he dicho antes la palabra persona la palabra sustancia esencia hipóstasis para aclarar que es un solo Dios en tres personas pero un solo Dios verdadero todo eso costó años porque uno decía bueno pero es Dios o tres formas de Dios o tres banderas de referirnos a Dios no fue tan fácil ahí la filosofía intervino positivamente porque la filosofía la teología cristiana es trinitaria por esencia y por 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 sistema lo mismo ocurre con otros muchos temas la filosofía ayudó a no hoy día enseguida se dice que la idea de la inmortalidad del alma es griega hay que rechazarla y eso es muy común hablar de que no hay alma pero hay filósofos y hace poco leía un filósofo que no es creyente atacando a aquellos que dicen que no hay alma porque la mente y la conciencia es lo que se llama epifenómeno del cerebro y él dice que somos más que un cerebro y defiende el carácter espiritual de la persona luego el que se murió ahí quedó no hay alma eso es lo que dice Testigo Jehová y otras sectas hay que tener cuidado la filosofía puede claro que puede dañar a la teología claro que pero es que también puede dañar las ideas populares no digamos si no está dañando la idea de la teología de la prosperidad u otras teologías y me callo con eso pero no no la filosofía en sí no es peligrosa ni nada es como se usa por eso la filosofía debe hacerse en comunidad con gente que sabe y consulta y no contentándose con una visión a esto se le llama la gran cadena del ser o la gran tradición nosotros nos montamos sobre los como dicen sobre los hombros de los gigantes en mi caso ya he mencionado que para escribir ese libro yo estaba rodeado de otros libros y yo lo confieso me aproveché de esos gigantes del pensamiento y tomé de aquí tomé de allí porque lo dice Jesucristo os mando a a llegar donde no hay sembrado es que esa es la labor humana de la sabiduría tenemos que ir a cosechar donde otros han sembrado teología ciencia filosofía ética es parte de nuestra vida no nacemos aprendidos o sabios la vida es un aprendizaje continuo y necesitamos maestros y tener la humildad suficiente para reconocer que otro puede enseñarnos y en mi caso concreto sigo siendo un alumno no me considero un maestro para nada siempre en ese proceso y Lutero en eso tenía razón cuando se murió que él ya en el mismo lecho de muerte que una cosa es cierta que somos discípulos siempre discípulos el único maestro es el Señor Jesús así es gracias por esa respuesta Alfonso porque yo soy una persona bastante activa en las redes sociales participo en grupos de discusión y estos temas de cuestionar la Trinidad si somos como que se repite las mismas discusiones que hubieron en los primeros dos o tres siglos se están repitiendo ahora otra vez y lo cual me lleva una pregunta que un amigo también hizo de la audiencia y yo también la tengo parece que estamos conectados de alguna forma se llama Nino Ruiz Peña voy a leer las dos preguntas pero es que están conectadas él pregunta que qué corriente filosófica se han introducido dentro de la iglesia actual claro definir la iglesia los cristianos somos tan amplios y la pregunta mía si yo la fuese a parafrasear sería cuál es el pensamiento filosófico que domina hoy en día a su opinión y si nosotros vamos por buen camino o vamos de mal en peor porque como decía René Descartes soy lo que pienso si hay un concepto vulgar de la filosofía esta es mi filosofía bueno desgraciadamente en las iglesias evangélicas por lo menos yo no veo que se haya introducido la filosofía se ignora por completo no se sabe qué es la filosofía se llama filosofía ideas que a alguien se le viene a la mente eso no es filosofía la filosofía como he dicho antes es un tema académico y vocacional que a la gente al buen filósofo le lleva toda la vida y aún así sabe que le quedan muchas cosas la filosofía es un ejercicio de humildad tiene que tener siempre un ojo hacia atrás y otro hacia adelante hacia lo que han dicho y hacia lo que están diciendo las nuevas generaciones la iglesia el problema es este de que le falta un pensamiento sistemático y esto le afecta a teologías basado en cuatro versículos bíblicos de moda y hoy se llama se pone de moda que hay que hablar con parresía y ya está y parece como si eso tuviera un significado mágico o que hay que volver a las fuentes hebreas y qué significa eso de fuentes hebreas y tenemos eslogans no tenemos un pensamiento articulado de un modo sistemático por eso yo recomiendo la lectura de buenas teologías y me permito recomendar a una que ha pasado el criterio de los tiempos y de los lectores que es Edison se llama teología cristiana o teología sistemática en inglés es teología cristiana en español se le ha puesto teología sistemática y él es un hombre que tiene muy en cuenta todo ese desarrollo de la teología pero siempre tiene un ojo puesto en la filosofía en los pocas teologías en su día Luis Verkhoff también hacía esto tenía muy en cuenta igual que hizo Hodge Charles Hodge en su teología sistemática para que se vea que hay una continuidad en los grandes teólogos él sí que se preocupa de Hegel de Kant que eran los filósofos de su época no iba a hablar de no sé de Camus de otro que si no había nacido todavía los buenos filósofos sí tienen están pendientes en la iglesia como falta una teología madura hay mucho biblicismo que está bien la Biblia es la fuente pero la Biblia por sí sola no creo que sea suficiente para formar una teología la Biblia por sí sola es suficiente para una vida devocional eso lo dijo la confesión de fe de Wilmister cuando claro la reforma ha hablado siempre la Biblia en manos del pueblo vale pero se puede tener en manos del pueblo la Biblia para edificarnos para ver qué me dice Dios y lo leemos cada día buscando la voluntad de Dios pero cuando queremos hacer teología hay ya distintas la Biblia tiene que ser leída de acuerdo a los idiomas originales o por lo menos a los principios hermenéuticos si uno no sabe lo que es la hermenéutica pues va a caer en errores de interpretación no sea solo la Trinidad sino cualquier otra cosa y tiene que tener en cuenta lo que han dicho otros teólogos por eso la teología siempre hay una bibliografía extensa dando a entender que no son ellos lo que se le ha ocurrido esa idea porque hay una comunidad de hermanos que han pensado y en conjunto y eso en la antigüedad se llamaba escolástica que viene de la palabra escuela la filosofía y la teología es una escuela te educas por un alumno por un maestro y este al otro es una cadena y si eso no se tiene en cuenta y queremos ir de llanero solitario pues mal vamos aquí nos necesitamos unos a otros nadie sobra nadie falta y es el problema que las iglesias evangélicas están muy expuestos al peligro de la moda de que ahora se pone de moda un predicador normalmente un predicador porque no tenemos teólogos tenemos pastores que se llaman teólogos pero que de teología saben muy poquito saben la biblia y la saben para predicarla no para analizarla y claro y se pone de moda por lo que sea porque ha descubierto una nueva manera de adorar o de predicar o de tener relación con Dios y ya está y en función de eso monta un movimiento y luego pasa porque todo eso pasa recordaremos eso no es la filosofía y la teología es un sedimento que cuesta trabajo pero que va formando un fundamento es una una roca como Cristo dice no es construir sobre la arena que es lo que construyen a veces las iglesias ahora se lleva esta moda pues ya está todos vamos a imitarla y Cristo dijo que el que hace así la iglesia edifica la iglesia sobre la arena viene la tormenta y la rasa hay que edificar sobre fundamentos sólidos y uno es la filosofía perdón la teología en cuanto estudio racional de la revelación y la filosofía en cuanto estudio de las digamos leyes del pensamiento de cómo podemos conocer cómo podemos saber lo que es la epistemología el alcance de el alcance y los límites de nuestro conocimiento gracias doctor Rupero y ya hemos estamos ya al filo de terminar el programa ya estamos rayando una hora que fue el tiempo que pactamos y queremos ser responsables con el doctor Rupero que está en España ya se está haciendo tarde ya tiene que me imagino cenar a tomarse un tesecito o algo verdad estamos hablando del libro historia de la filosofía y su relación con la teología de editorial Clie este libro es fabuloso yo lo comencé a leer el prólogo es por el joven teólogo Lucas Magning muy muy bueno en el prólogo usted convenció a Lucas o Lucas les pidió escribirle el prólogo me voy a buscar un problema yo con Lucas ahora pues ahora mismo no recuerdo yo creo que no en mi caso no se lo pedí se lo pidió Alfonso Triviño el director de Clie se lo pidió bueno exactamente y él lo hizo con gusto y yo también y se ve la pasión de Lucas en el prólogo y los argentinos son muy filosóficos a ellos les gusta mucho allí en Argentina es verdad he estado varias veces y hay muchos jóvenes que están estudiando hay hambre por el tema filosófico a nivel secular y espero que también a nivel religioso los amigos que sepan no tengo el tiempo de darle paso a todas las preguntas porque sería ya un curso universitario y después Alfonso Ropero me va a pasar una factura y no queremos que me pase factura ahora si hay en el chat usted ha visto que tanto Editorial Vida como Editorial Clie han puesto varias veces un enlace usted va a esa página web o le da clic y ahí puede descargar una muestra un capítulo una porción del libro totalmente gratis para que usted pueda ver por lo menos la tabla de contenido de todo lo que el Dr. Ropero ha hablado y compartido con nosotros en el día de hoy así que Dr. Ropero algunas palabras finales de consejo de estímulo de motivación a los oyentes con la filosofía y la teología bueno la palabra de estímulo es que como cristianos pues de una frase de la Biblia que nada podemos contra la verdad sino con la verdad estamos a favor de la verdad hoy día están surgiendo también buenos escritores en el campo filosófico se están publicando obras sino tanto filosóficas como teológicas bastante serias y en la red también hay muchos artículos de temas filosóficos relacionados con el cristianismo generalmente en universidades católicas ya sea en Chile Colombia Argentina es saber buscar y el tema que nos interese y ver que hay respuestas que la fe cristiana sigue siendo una fe que se puede comunicar porque es una fe inteligente es una fe que no rehuye la razón es una fe que está por la comprensión y que el mejor camino a a una vida sencilla y comprometida es precisamente el camino de del saber del conocer de hecho todo el libro de proverbios es un estímulo a que busquemos la sabiduría y Cristo también le llamamos el logos el principio era el verbo el logo la palabra y esta palabra vive en nosotros y es el que nos hace sabios y a la vez nos hace pues estar preocupados por la vida porque sabemos que con la verdad podemos ayudar a muchas personas en sus problemáticas diarias no familiares o existenciales no olvidemos que aunque no se diga hay casi más muertes por suicidios que por accidentes de carretera por algo será el ser humano necesita respuestas por qué está aquí hacia dónde va y yo creo que nosotros tenemos muchas respuestas en esa línea que pueden ayudar a nuestros semejantes gracias gracias Dr. Ropero por todas estas palabras yo me sentí he sentido hoy como si estuviese en una cátedra que mucho he aprendido incluso estoy seguro que muchas de las audiencias algunas personas están diciendo esto tengo que grabarlo esto tengo que volver a escucharlo si hay hay argumentos que el Dr. Ropero ha compartido con nosotros que vale la pena escucharlo dos y tres veces pero de nada sirve si no se lee el libro y lo mal que se lo aprende ¿verdad doctor? así que muchas gracias ah espérese me van a preguntar ¿y dónde se consigue el libro? ¿y cómo lo compro? bueno comprometa si usted va a la librería y la librería no lo tiene comprometa al gerente como siempre le digo ¿dónde está el libro del Dr. Ropero? o puede también pedirlo a través de cualquier tienda en línea así que sin más ¿qué añadir? sí, adelante me permite una añadir si a alguien no le interesa tanto toda la historia de la filosofía le recomiendo mi primer libro de filosofía que es filosofía y cristianismo ahí se trata en tema de apologética ahí va por temas y yo es un libro que disfruté mucho y trato de responder al ateísmo yo empecé pensando en filósofos ateos es un libro el prólogo en ese caso lo hace un profesor de filosofía que es ateo pero él se quedó asombrado que el cristianismo pudiera desarrollar ese pensamiento y en las reseñas que hicieron así profesores se asombraban que un autor protestante pudiera hablar favorablemente de la filosofía pero cristianismo y filosofía que se ve claramente la relación creo que les puede ayudar todavía un poco más o complementar lo que aquí digo filosofía y cristianismo también de clié excelente bueno gracias doctor ropero si se puede caer un ratito ahí para darle un último adiós tras las cámaras así que amigos vamos a cerrar con un video de nuestro señor director gracias por su atención y por haber sacado el tiempo haber compartido con nosotros en esta sección conozca al autor este ha sido Richard Silver quien se despide hasta la próxima amigos bendiciones gracias 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 gracias